Un joven identificado como Elvis Francisco Victoria de la Cruz denunció que fue víctima de estafa por parte de una página de venta de celulares y asesorios. Él me pidió mi célula, me pidió que le depositaré el dinero alante, que podía depositarle una parte y luego otra. Yo hice eso, le deposité 16 mil. Luego de él me estaba poniendo difícil las cosas para la factura del envío. Y después de ahí yo llamé a Caritas Tum, que era donde yo iba a recoger el dinero. El envío no estaba ahí. Después llamé a la tienda y me estaban diciendo que estaban estafando a nombre de Nazanahir, que es esta persona. Me dijeron que pasara aquí a la policía a poner mis denuncias y eso. ¿Cuál artículo era que te iba a pedir? Yo iba a comprar un iPhone X. ¿Un iPhone X? ¿Valoraron cuánto? En 19.500. NPN, su noticiero regional. Robinson Polanco.